Es mediodía, la sensación térmica ronda los 30 grados, hay poca sombra y una fila bien larga, 600 metros, más de 80 autos esperando entrar a esta planta de revisión técnica en Maipú. Dagoberto es el último de la fila, lo toma con calma porque ya tiene experiencia. Ayer traje el otro automóvil de mi señora y tuve 4 horas, 5 horas acá. Una escena clásica del mes de marzo, un trámite ineludible para que los atrasados paguen la patente, algo que en muchos casos lleva a tomar decisiones radicales. El segundo vehículo que llegó a las 3 de la mañana el señor que está acá y los demás empezaron allá como a las 4, 4, 4 y media. Las filas se repiten en cada una de las plantas de la región, no hay excepción a esta regla. En marzo el tiempo de espera promedio no baja de las 3 horas. Tuve que postergar unos trámites en la tarde para dedicarme toda la mañana a esto. Y culpa mía, pero esto no es culpa mía, la demora es porque no hay suficientes plantas. Lo cierto es que en Santiago hay en total 23 plantas de revisión técnica y de aquí a fin de año abrirán un par más. También es cierto que esta fecha es algo así como la Semana Santa de las carreteras. Esta parte del año concentra la mayor demanda solo con atrasados. El 70% de los que vinieron en febrero estaban atrasados. O sea, si a usted esa fila le sacaba de 10, 7 autos, quedaban 3 y la planta estaba absolutamente expedita. En general, de años anteriores, de la información que tenemos, entre un 15 y un 20% de los autos concurre en esta fecha. Por ahora el plan de contingencia consiste en ampliar el horario de funcionamiento de algunas plantas sin fomentar la reserva de horas por internet o teléfono. Los datos para eso están en PRT.cl. Ojo, hay que apurarse porque quedan muy pocas. ¿No he pensado en tomar horas para poder hacer el trámite? No, yo, bueno, a mí me ando, así que tengo que aplicar nomás. Ahora no lo hice y me tengo que bancar esta colita larga. Otra alternativa es la que ofrece Christopher desde hace dos años. Su emprendimiento consiste justamente en hacer el trámite por usted por 20.000 pesos. Aunque reconoce que le va bien, sabe que por la demora, febrero y marzo son sus peores meses. La quincena de febrero hacia adelante, hasta fines de marzo, es lento. Yo puedo estar desde las 10 de la mañana acá y no me voy hasta las 4 de la tarde. Eso sí, no se hace responsable si el auto termina rechazado. Recomienda revisarlo antes de mandarlo. No necesariamente al mecánico, porque en muchas oportunidades una simple ampolleta quemada nos puede hacer volver.